Somos toda la comunidad de chicas trans de Bahía Blanca y chicos trans también. Nos reunimos aquí a pedir por derechos del Estado que nos corresponden y para que se esclarezcan casos de asesinatos transfóbicos de muchas colegas y que tristemente no están resueltos todavía. ¿Qué tan grave es la situación en Bahía Blanca? Es gravísimo. El 83% de las chicas trans se encuentran en situación de prostitución callejera. No tenemos acceso a la salud, no tenemos acceso a la educación. Nos sentimos... Somos una gran parte de la población que hoy por hoy se encuentra como abandonada por el Estado en una situación de prostitución y de peligros. Si mal no recuerdan, hace poco ocurrió el terrible hecho del ataque a la compañera Aldana González, donde fue un ataque por parte de colegas, pero que también le costó la desfiguración de su rostro y casi la vida. Queremos pedir en este momento, aquí presentes, que por favor hagan algo, que nos capaciten, que queremos trabajar. Pedimos por el Clubo Laboral Trans y que no queden impunes los casos de las chicas fallecidas y que no se sigan cometiendo estos horrores. Estamos en el año 2017, hay muchos avances a nivel leyes, como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, pero nuestra realidad sigue siendo la misma, más allá de las leyes, la realidad es otra. ¿Qué garantías podemos tener de seguridad de ninguna clase cuando la mayor parte de los actos de inseguridad lo comete el propio poder policial y apañado por la impunidad judicial y el poder político? O sea, esto no hay ninguna garantía de que ninguna denuncia de ningún tipo cobre un curso legal real. En ese sentido, obviamente, no hay garantías de derechos, ya no solamente en términos civiles, sino en términos humanos, como expresaba antes la compañera. Verdaderamente, el acceso a la justicia, que por lo general a la comunidad le está negado en términos generales, en el caso de las personas trans, en el caso además en que nuestra expectativa de vida es 35 años de edad, evidentemente estamos hablando de un problema serio que merecería ser tratado como emergencia, pero tampoco por parte del Estado hay ninguna respuesta, ni ha habido ninguna respuesta. Lo mencionás como si fuera simplemente un grupo cerrado al cual ninguna otra persona se quiere acercar. Lamentablemente se ve así, pero consideramos, y eso está presente en todos nuestros debates, que somos obviamente parte de la sociedad y que esta lucha es parte de absolutamente toda la comunidad, o sea, no queremos, no estamos en plan de derechos puros y exclusivamente para nosotras y nosotros, sino implica repensar a nivel general, a nivel comunitario y a nivel político y social todos nuestros derechos, como se cumplen y como no se cumplen.